Esta Navidad será más lluvia, será más hermosa esta Navidad. Esta Navidad vas a recibir mi rabo de rosas, esta Navidad, esta Navidad serás muy feliz, la vida te abraza, esta Navidad, esta Navidad reinará la paz, la luz, el amor y la esperanza. Esta Navidad será más lluvia, será más hermosa esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad. La vida te abraza, esta Navidad, esta Navidad reinará la paz, la luz, el amor y la esperanza. Esta Navidad será más lluvia, será más hermosa esta Navidad. Esta Navidad, esta Navidad. Esta Navidad.